¿Qué es lo más loco que me ha hecho para hacer ese video? ¿Qué es lo más loco? Entrevistados negros tan feos Aquí a lo que es mi gente estamos en un nuevo video para GuasdianoTV mi gente En esta ocasión me voy a preguntar a los muchachos que están haciendo o que dejan de hacer para jugar Free Fire Vamos a ver que dicen esos muchachos, se vuelan los patios que es lo que están haciendo para robarse el wifi mi gente Vamos allá ¿Qué es lo más loco que te ha hecho para jugar Free Fire? Robame la cuenta ¿A quién te le robaste la cuenta? A un micro tomillo ¿Le dijiste que era verdad y te la robaste? Sí ¿Y no se le fue en la trompa? No, sí Vaya, vaya, hijo de... Eso no se puede decir ahora ¿Qué es lo más loco que te ha hecho para jugar Free Fire? Lo más loco que yo he hecho y me he puesto en mi casa, rojo internet ¿Y cuántos pisos en tu casa? Tres ¿Y si te caes ahí gordito? Eso no es nada, ya morí ¿Qué es lo más loco que te ha hecho para jugar Free Fire? Roba internet ¿Lo va a internet a quién? A la vecina Mmm, yeah ¿Qué es lo más loco que te ha hecho para jugar Free Fire? Yo lo juego a eso ¿Cómo que tú no juegas, vas a seguir? No ¿Se te nota que eres heroico ya? No, no ¿Qué es lo más loco que tú has hecho para jugar Free Fire? ¿A qué hora tú te has costado? A las 4 y a las 5 de la mañana ¿Para venirle a las 6? Sí ¿Y no te la has robado a las 4 para recargar? Sí ¿Qué es lo más? Dime ahora, dime ahora ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Dime ahora de nuevo Mi hermano tiene Free Fire Ajá El que yo mangue ahí ya está matado El que tú mangue ahí está matado, dime a mí ¿Qué arma tú usas? ¿Qué arma tú usas? ¿Qué? ¿Qué arma tú usas? La P40 La P40 ¿Y los más tarde que no te ha costado para jugar? A las 3 ¿Y la escuela a las 7? Sí Yo vengo a las 6 Y viene a dormirte aquí a la escuela Viene a dormirte aquí a la escuela Ajá ¿Y los cuartos? ¿No te la has robado a tu mamá? Sí, una vez Acostamos a las 6 de la mañana ¿Y la escuela qué pasó? ¿Y la escuela qué pasó? No me pusieron de categoría otro día Oh Le toco a la ventana de la vecina para decirle que me prende el internet Ah, pues el internet tuyo Claro A eso se le llama estrategia ¿Tú vas a Free Fire, mi amor? ¡Cállate! No, 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 no Venga, ven ¿Qué es lo más loco que te has hecho para jugar Free Fire? No, nada ¿Tú no has hecho nada loco para jugar Free Fire? No, ¿por qué? ¿No te has volado para un plato a robarte el Free Fire? No, nada, nada ¿No juegas Free Fire? Yo tengo mi terner propio ¿Y lo más tarde que te has costado a qué hora hay? A las 2 de la mañana jugando ¿Y a qué hora vienes para acá? Desde las 6 de la mañana estoy aquí ya ¿Y no te has dormido tú en el juego de Puebla? No, no, nada ¡DEMONIOS GOD! ¡Eres realmente un genio! Y el que te pasa y te la dejo picar Y si te me acaba la bala Si te acaba la bala A la Tompa me la boca ¡Gol! 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 Si se la acaba la bala Dice que se la va la Tompa también Ese menor está endiablao ¿Está endiablao? ¡Tengo miedo! ¿Qué es lo más loco que tú has hecho para jugar Free Fire? A robarme internet ¿Te volaste por un techo? Sí, me volé por ahí ¿Y a qué hora tú te has costado para jugar Free Fire? A la 1, a la 2 ¿Y a qué hora tienes que venir para la escuela? ¿Eh? ¿Qué es lo más loco que te has hecho para jugar Free Fire? Nada ¿Vos te has robado los cuartos para recargarlo? ¿Y los de mi hermano? Sí ¿Qué es lo más loco que estás hecho para jugar Free Fire? Coño En San Valentín no tengo nada que regalarte No tengo ni un bombón bebé, ni un chocolate En este año yo soy tu watermate Dime cómo te lo explico bebé Para que no me salgas con un bate de tu casa bebé Que yo soy el malo, tú eres mi chocolate Mi chocolatón Si no me regalaste un chicle, solo es un bombón En San Valentín no tengo nada que regalarte No tengo ni un bombón bebé, ni un chocolate Cuéntate, yo soy tu negro y tú mi comple Tú eres la leche y como te quiero ver Yo, yo también te rompe clave Para romper todas las claves ¿Tú descalgate rompe clave para robarte el vuelo para vecino? Ajá, a todo el mundo del barrio A todo el mundo del barrio Ajá Lo más loco que tú has hecho ¿Qué es lo que tú has hecho? Acostarme a las 3 de la mañana ¿Te le rompe el wifi a la vecina? Muchachos Ajá, eso no se puede decir ahora ¿Qué es lo más loco que tú has hecho para jugar Free Fire menor? Me matan ayer ¿Qué rango tú eres? Diamante 4 Ah, Diamante 4 Es esta pro, es esta pro Ve acá menor, ve acá ¿Qué es lo más loco que tú has hecho para jugar Free Fire? ¿Qué es lo más loco que tú has hecho para jugar Free Fire? ¿Tú es lo más loco? Sí, ¿A qué hora te has contado tú? Yo A las 6 de la noche ¿Qué es lo más loco que tú has hecho para jugar Free Fire menor? ¿Qué es lo más loco que tú has hecho para jugar Free Fire menor? ¿Qué es lo más loco que tú has hecho para jugar Free Fire? ¿Qué es lo más loco que tú has hecho para jugar Free Fire? Nada ¿Qué es lo más loco que tú has hecho para jugar Free Fire? Maravillosa jugada y la escuela para otro día eso sí es de cáncer yo me he enganchado en un plato ahí a robar internet y el internet de tu casa que pasó te daño y los matales que te has contado que es para jugar free fighter y la escuela yo he venido a veces diablo deja de venir de la escuela diablo que es sabroso Sanmé y Satanás ¿Los más locos? Sí ¿Salí para que me maten? Yo, eh, usa la MP40 No, no, ¿a qué hora tú te has acostado para jugar free fighter? Ah Tardísimo así A las 6 de la mañana A las 6 para venir para la escuela a las 6 y media ¿A qué 7? A las 2 de la mañana A las 1 y te has robado los cuartos para que le hagan Sí ¿Qué es lo más locos que te has hecho para jugar free fighter? ¿Lo más locos? ¿Para jugar free fighter? Oh, matame con una mina, muchachos A eso se le llama estrategia ¿Qué es lo más locos que tú has hecho para jugar free fighter? Yo nunca he jugado free fighter, muy loco ¿Ese ha jugado free fighter hoy? ¿Te has jugado así? Charlatán ¿Qué es lo más locos que tú has hecho para jugar free fighter? ¿A tu hora te has acostado ya, ni vienes? A las 11 ¿Temprano así? ¿Y no te has robado los cuartos para que le hagan? Seguen sinceras que Maribel va a ver esto No Bueno, mi gente, quiero que ustedes comenten aquí abajo en los comentarios ¿Qué es lo más locos que ustedes han hecho para jugar free fighter? Bueno, mi gente, eso fue todo por hoy Quiero que se suscriban al canal Compartan este video Den un buen like Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!